8.20, continuamos en Radio Análisis, en el 102.5 y en la red de radios que piensan. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Tenemos aparentemente ahora sí que sí que sí que sí a la Ministra de Justicia y los Derechos Humanos en línea, Marcela Ríos. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Me escuchan? La escuchamos perfecto y al fin. Yo no te escuchaba a ti. Sí, bueno, espero que esté bien, Ministra. En primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar recién asumida. Hacíamos introducción, no más, me imagino que los desafíos son muchos. De alguna manera usted ya señaló una carta de navegación en febrero, pero a ver si la podemos actualizar. ¿Por dónde piensa usted que prioritariamente debería ir su gestión? Bueno, efectivamente tenemos una agenda súper intensa. Hemos identificado prioridades porque para el primer momento estamos tratando de hacer una planificación donde no se nos quede nada afuera. Tenemos un desafío enorme de terminar la tramitación que termina por fin con el tsunami y para poder estar en dar el nuevo servicio de reinserción de jóvenes, que es algo esencial, digamos, para poder avanzar en modernización del sistema de reinserción social de las y los jóvenes que están bajo nuestra custodia y que han sido condenados o están siendo procesados por algún delito. Eso es esencial. Tenemos una agenda de niñas muy importante junto al Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a impulsar proyectos de adopciones, lactación sexual de niños y niñas. Ahí tenemos una cartera muy grande de trabajo y mucha preocupación también por, como decía antes, de los niños y niñas privados de libertad. Tenemos una agenda de género que para mí es muy importante. Ayer, pequeños gestos en el primer día. Empezamos por primera vez en 185 años del Ministerio de Justicia y Derecho Humano. Vamos a tener el grupo de escoltas que está destinado al Ministerio por parte de Gendarmería a ser paritario. Esto es algo que las funcionarias de Gendarmería agradecieron enormemente y parece increíble que en 185 años sea la primera vez que se aplique una medida como esta y vamos a tener una agenda de género y justicia muy importante que la ministra Orellana. Tenemos varios trabajos en común. El registro de deudores, la todillera que se va a empezar a implementar para casos de violencia de género, de violencia de familiar. Tenemos temas, digamos, de violencia integral en el Congreso y queremos, bueno, un amplio conjunto de otros temas. Y por supuesto, como ustedes saben, quizás lo que ha estado más en la discusión pública, pero tenemos un foco muy importante en derechos humanos en nuestro programa, un amplio compromiso de todo el gobierno y acá es importante que en materia de derechos humanos no es solo un trabajo que vamos a hacer desde el Ministerio, es un trabajo que vamos a hacer como equipo de gobierno, un fuerte compromiso con verdad, justicia, reparación integral y medidas de garantía de no repetición no solo para los crímenes que ocurrieron durante la dictadura cívico-militar con los cuales todavía tenemos no unas deudas en todas las materias, sino que también para los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social. Así que, mira, una agenda muy, eso es como una parte, porque en realidad tenemos muchas otras dimensiones de nuestro Ministerio también dependiendo del registro civil y ahí tenemos un enorme desafío de mejorar los procesos, acelerar los tiempos para que las personas tengan una mejor atención en ese servicio también. Sí, Ministra, dos preguntas en una. El primer anuncio en rigor del gobierno fue el que usted hizo con la Ministra Sitches del retiro de las querellas a los presos de la revuelta. Bueno, molestó tanto en cierto sector político que se ha traducido en amenazas de interpelación. Pero por el otro lado, a los familiares de los presos de la revuelta parece ser que esa idea aún no resulta suficiente. Y de hecho, ayer entrevistábamos a uno de los voceros, Osvaldo Durán, quien planteaba que el camino en realidad era el indulto. Sabemos que estas cosas están concatenadas y que no son exactamente lo mismo, pero por lo mismo quería pedirle que explicara cuál es la mirada del gobierno respecto a este asunto. Aquellas cuestiones que dependen estrictamente del Ejecutivo y aquellas que deben gestionarse a través del Parlamento. Mira, en esto nosotros tenemos una agenda amplia. Hemos conversado extensamente con familiares de los presos. Primero el presidente y el equipo de campaña tuvo muchas reuniones, encuentros, una en particular, digamos, que fue muy mencionada, donde estuvo también la senadora Cantillay, pero muchos otros y también con familia específica. Y nosotros la semana pasada, antes de asumir, tuvimos un encuentro con familiares de presos de distintas ciudades del país. Viajaron familiares desde Iquique, Puerto Montt, Temuco, Concepción, San Antonio, Curicó, Temuco, y muchas de Santiago. Hemos escuchado mucho, hemos recibido mucha información de los familiares de los presos. Hay situaciones verdaderamente dramáticas. Y nosotros sabemos que acá hay situaciones diversas, digamos. No hay una solución única posible para un tema que es en extremo complejo y que, como tú bien decías, cada medida es probable que no satisfaga bien a todo el mundo al mismo tiempo, digamos. Y efectivamente estamos teniendo, por unas partes, muchas reacciones en contra. En el problema el gobierno estaba comprometido y esto ha sido algo que nos han pedido los familiares de manera directa. Estaba comprometido el retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado. Hoy día ninguna persona ha estado en prisión preventiva de esas por 139 querellas que estaban. Eso es cierto. Pero esta ley, y es algo también sentido por las familias, por el mundo de los derechos humanos, y también una recomendación que se nos ha planteado por organismos internacionales y nacionales en esta materia, que se estaba utilizando la Ley de Seguridad Interior del Estado de manera injustificada y vulnerando, digamos, de Dios Proceso para delitos que no constituían delitos de seguridad interior. En muchos casos se trata de delitos comunes. Entonces, este era un compromiso. Estado de nuestro programa implica que las 642 personas que están implicadas en estas querellas, porque no son solo 139 personas, muchas de estas querellas afectan a más personas, va a ser el Ministerio Público el que tendrá que seguir. En algunos casos se pueden desistir de los cargos, en otros casos se van a reducir las penas que están asociadas, porque la Ley de Seguridad Interior del Estado implica penas más altas. La otra medida, y efectivamente que está en nuestro programa y que nosotros tenemos un compromiso para continuar apoyando y tramitando, es la Ley General de Indultos, que está en el Senado, que tiene que ser aprobada por el Senado. El ministro Jackson ha planteado que es una discusión que se va a tener con las y los senadores para definir la mejor estrategia. Y nosotros también nos hemos comprometido con los familiares a tener una mesa de trabajo que va a ser liderada por nuestra subsecretaria Ayuda Reuters para poder ir conversando a los distintos aspectos. Ahora, tenemos también, y el presidente lo ha planteado, no hemos descartado también el poder otorgar indultos individuales en casos específicos de personas que ya estén condenadas. Y también tenemos que trabajar nosotros fuertemente respecto de otras materias, los temas de reparación, los temas de condiciones carcelarias. La agenda es una agenda amplia y que esperamos poder avanzar en la medida que vamos tomando decisiones y evaluando qué es lo mejor para la situación en la que estamos. Sí. Ministro, bueno, para poder abordar algún otro tema, porque entendemos que tiene otros compromisos, un tema que está largamente pendiente es el de las cárceles, y además hay una corriente de opinión pública que tiende a imponer una idea que es aberrante, pero que se trata de imponer que es que las personas que están ahí lo tienen que pasar mal porque lo merecen. Pero en realidad la situación carcelaria en nuestro país es de una indignidad para quienes están ahí, que entre otras cosas además impide la rehabilitación. Bueno, pensarlo de otra manera, ¿cómo? Porque exige muchos recursos, exige también repensar este modelo de concesiones, pero a la vez, bueno, la relación entre falta y pena. ¿Cómo están viendo desde el gobierno esta materia? Bueno, efectivamente acá tenemos que hacernos cargo de una crisis carcelaria que lleva décadas y si no más, y que tiene que por de pronto cumplir con los estándares en materia de derechos humanos respecto de las personas privadas de libertad, y eso un reciente informe del Instituto de Derecho Humano vuelve a saber este tema, pero también lo planteaba la Corte Suprema en distintas ocasiones. Y acá lo que nosotros tenemos que entender es que primero estar privada de libertad no significa que el Estado pueda violar los derechos de las personas que están privadas de libertad. Nosotros hemos firmado tratados, esas personas siguen teniendo derechos y derechos humanos básicos a una vida íntegra, y por lo tanto vamos a trabajar fortemente para asegurar eso. Pero también desde, y eso es algo que nos importa mucho, nosotros sabemos que las personas hoy día están demandando mayor seguridad. Hay una demanda por seguridad, hay comunidades enteras que están afectadas por el narcotráfico, por el delito, por redes de delincuencia. Se han ido agravando el tipo de delito, las personas sienten una sensación de inseguridad en sus comunidades. Entonces, también tenemos que entender y poder mostrar de mejor forma que las condiciones carcelarias solo contribuyen a aumentar los delitos. Porque como se dice esta frase respecto de que las cárceles son verdaderas escuelas del delito en las condiciones que las tenemos, con presos hacinados, sin condiciones básicas, sin un colchón para dormir, sin agua potable, mezclando personas que han cometido delitos libres o que son primerizos, con personas que son delincuentes, digamos, agresados y que tienen larga trayectoria, lo que hacemos es como expandir una cadena y por lo tanto no estamos tampoco resolviendo el problema de fondo. Y acá lo que tenemos que entender es que tenemos, si seguimos haciendo las cosas igual, no nos está dando resultado y tenemos que tratar de buscar formas y por eso nuestra apuesta principal va a ser poner un foco en la reinserción y en las condiciones carcelarias poder separar o mejorar la separación que hay entre personas que están condenadas por distintos delitos para tratar de evitar, digamos, esta contaminación y esta propagación de redes delictuales entre las personas privadas de libertad. Bueno, nos quedaron muchos temas en el tintero, Ministra, pero sabemos que tiene otros compromisos, así que por de pronto vamos a procurar hacer una nueva conversación muy próximamente, porque obviamente esta es un área que nos interesa especialmente. Muchas gracias, Patricio. Aprovecho de dejarles una buena semana y bueno, espero que podamos seguir teniendo muchas conversaciones con la radio y gracias a todos los que nos escuchan. Buenas semanas y buen martes. Gracias, Ministra, que esté muy bien. Bueno, ahí estaba Marcela Ríos, Ministra de Justicia y los Derechos Humanos, dando, bueno, algunas ideas respecto a cuáles son los desafíos que va a tener esta cartera, donde va a estar en buena parte puesto el foco de la opinión pública en lo que tiene que ver con el gobierno. Son las 8.32, hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.